Música Se ve que es bien porque se ve que es bien grande, miren Música Si es grande Si aquí ya una parte de un carril ya pusieron concreto Hola que tal amigos, que tal como están, un gusto estarlos saludando Hoy les queremos llevar este video de este lugar Estamos específicamente en el Redondel, Integración Y estos son los trabajos que se están haciendo aquí por parte del gobierno, ¿verdad? Así es que les vamos a llevar un video de cómo va el avance aquí en este puente a desnivel Está entre el Boulevard Constitución y la Carretera de Oro Así es que les vamos a mostrar más de lo que hayamos aquí Bueno amigos, aquí vemos cómo está el avance de este paso de desnivel Está aquí Entonces esta parte ya está habilitado lo que es la calle Miren ahí están ya los carros pasando En cambio aquí todavía están las obras Ahí vemos cómo está, que ya están encementando lo que es la calle Y aquí donde van estos carros, miren Aquí es para ir para el lado de Quetzaltepec, el de Pío de Opico y esos lugares Entonces Aquí estamos ahorita nosotros, haciéndole este video, miren Allá está el volcán de San Salvador Y aquí vemos los carros Que por el momento están circulando por este lado Ya cuando ya esté habilitado el paso Vaya aquí es la parte donde les decía de que ya está habilitado el paso Miren, así es que Aquí se lo estamos enseñando Allá vienen ya los Unos carros que vienen desde allá, desde La Gloria y toda esa parte de allá de por el escalón Es donde están las bases del puente Y se ve que es así porque se ve que es bien grande, miren Sí, es grande Sí, aquí ya una parte de un carril ya pusieron concreto Ahí vemos que ¿Cuántos eran centímetros de grosor? Unos Por ahí miren Este será el grosor de lo que es la calle, miren Este carril Así está quedando Y es largo, la verdad que es largo este puente, miren Todo esto, miren Vaya bien Bueno, ahí vemos también como van regando lo que es Aquí en la calle, miren Están echándole agua a los carros También le dan su lavadita Bueno amigos, aquí estamos Ya llegando donde va a ser Los de Pío, verdad Esa calle, no se puede enfocar ahí Esa va a ir para Quesaltepeque, Nejapa o Pico Y para el occidente del país Este es el puente Este es el puente Que va para el oriente del país, verdad Ahí vemos la altura que le han dado Es una buena altura Y según dicen Va a ser el puente más largo Que va a existir por ahorita, verdad Hay otros proyectos también Que se van a ejecutar Como va a ser el El que van a hacer ahí en los chorros Que también va a ser aéreo Se supone Así es que Así está, miren amigos Así está todo El puente Como lo están construyendo Esto ya lleva un buen avance Esta es una Se puede decir que es una mega obra, verdad Cuando esto termine Pues va a quedar bonito El tráfico despejado Porque aquí Sí, en horas pico Se hacían unos grandes congestionamientos Y con este trabajo Bien diseñado Que han hecho Va a fluir el tráfico Aunque sea en las horas pico Es que les vamos a ir enseñando Qué más podemos encontrar aquí Cómo van avanzando Los trabajos Más adelante También vamos a cruzarnos Por la otra calle Donde ya está abierto el tráfico Ahorita hay tráfico aquí Pero ya en la otra Ya la abrieron Así es que les vamos a mostrar Más de lo que encontremos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Vean cómo está quedando de este lado, miren! ¡Allá está! Bueno, esta es parte de lo que va a ser el redondel y también allá está el puente Ahí están ahorita unos trabajadores y vemos la altura también del puente ¡Ahí está! Sí, correcto ahora es un fin de semana allá están los trabajadores tal vez no están todos los que que trabajan un día de semana pero sí hay unos que ya están trabajando en este fin de semana allá también alcanzamos a ver a unos que están allá en el puente hasta arriba, miren! ¡Miren! 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 bueno amigos les hemos mostrado así algo rápido porque es largo el trayecto y también este no hay donde estacionarse pero les hemos querido mostrar cómo va el avance y hemos visto pues de que a un día domingo están trabajando ahí va porque quieren entregarlo luego así es que hemos terminado de hacer este vídeo ahí les vamos a mostrar la panorámica también del volcán de san salvador y todo lo que vemos que esta zona también está volviendo bien industrial hay fábricas están haciendo centros comerciales aquí cerca así es de qué vamos a ver con estas imágenes y gracias amigos por ver nuestros vídeos les agradecemos ahí nos regala un comentario un like si les gustó el vídeo como siempre digo no hacemos los grandes ideas o tal vez como otros youtuberos pero también lo hacemos de todo corazón para que ustedes estén bien enterados de lo que sucede aquí en nuestro país y en estos proyectos que está ejecutando el gobierno de nuestra república por medio de nuestro presidente mayús así es que lo vamos a dejar con estas imágenes